¡Qué onda el juego! Y dime que te mueres por abrazarme amor Y dame un beso grande, muy grande, grande, grande Como hace ya mil labios, no había avanzado yo Y dame lo que quieras y no me hagas promesas Que quiero descubrirte en esta divinación Hoy no tomes el tiempo que no lo tengo yo No quiero convencerte de nada Y por favor no, no, no me digas de quién No me hace falta hoy Solo quiero perderme en tus ojos de sol Y dame un beso grande, muy grande, grande, grande Como hace ya mil labios, no había avanzado yo Y dame lo que quieras, no me des más vueltas Que quiero descubrirte en esta divinación Y dame lo que queda al final de la escalera Enciérame en tu cuerpo Vino en tu corazón Lo que quiero descubrirte en tu corazón Y dame lo que queda al final de la escalera En tu corazón Te quiero descubrirte en tu corazón Y dame lo que queda al final de la escalera Que bien canta el santo en el fondo Pero dame un beso Para mí